¡Vamos, rompiendo! ¡Vamos, rompiendo! Conocida de los ocultas Poniendo sin fuerza en su corazón ¡Dese a ser lo amerito! ¡Sin la panadita! ¡Ven a todo poder la solución! ¡El sucesor! La confusión hace desesperar Hay que creer y marinar Lo que haga fe, hay que pretender hacer fe Estoy cumpliendo sin respiración Cada paso que no voy Se paraliza el viento Y por las que quito que me hicieras El sufrir no me queda Por los días de otra fuerza Poniendo sin fuerza sin dolor ¡Esta es la luz de la religión! ¡Ven a todo poder la solución! ¡Ven a todo poder la solución! ¡A la luz de la luz de la luz! ¡Ven a todo poder la solución! Mi corazón, grande, más fuerte Cuando el riesgo está en mi mente ¡Me llamo! Consimilidad y preparando el mar ¡Eres no olvidé! ¡Desesperación! ¡No me dijo! ¡Me acaba la letra! ¡Que tampoco voy a dar solucion! ¡Eres mi intención! ¡Estás mirando a mi razón! ¡Estás mirando a mi razón! ¡Estás mirando a mi razón! ¡Estás mirando a mi corazón! ¡Estás mirando a mi razón! ¡Estás mirando a mi razón! ¡No le de los grandes bancos! ¡Estás mirando a mi ¡Estás mirando a mi razón! ¡Estás mirando a mi razón! Gracias.